En las míticas tierras de los navajos, donde la espiritualidad se entrelaza con la naturaleza, nació la leyenda de los Skinwalkers, conocidos en navajo como el que camina sobre cuatro patas. Estos seres, envueltos en misterio, son más que meras figuras folclóricas. Son entidades respetadas y temidas dentro de la cultura navajo. La creencia en los Skinwalkers se remonta a tiempos antiguos, arraigada en tradiciones e historias transmitidas de generación en generación. No solo se les ve como seres capaces de cambiar de forma, sino como figuras que representan un equilibrio perturbado, una inversión de los valores morales y éticos de la comunidad. Al profundizar en los orígenes de los Skinwalkers, descubrimos que suelen estar asociados a hechiceros navajos, que tras realizar rituales oscuros y prohibidos, adquieren el poder de transformarse. Estos rituales se consideran una tradición a las enseñanzas y prácticas sagradas de los navajos, y marcan a quienes los practican como parías dentro de su propia comunidad. El mal, en la tradición navajo, está representado por la figura del maligno, que comanda a otros seres malignos. Estos seres no son físicos, pero ejercen una gran influencia sobre los humanos, provocando enfermedades y otros males, y manipulando la mente de las personas para que se distancien de los valores navajos y se conviertan en Skinwalkers. La transformación en un Skinwalker no es solo un cambio físico, sino también un símbolo de corrupción espiritual y moral. Estos seres corruptos tienen el poder de alterar sus formas, adoptando las características de distintos animales. La metamorfosis de los Skinwalker no es un mero cambio de apariencia, sino que está cargada de una conexión íntima con los animales que eligen transformar. Cada animal lleva consigo atributos únicos que los Skinwalker invocan e incorporan, ya sea la astucia de un coyote, la fuerza de un oso o la agilidad de un lobo. Esto les permite acceder a habilidades y percepciones que trascienden las capacidades humanas normales. Sin embargo, esta habilidad no se adquiere sin un precio. En los relatos navajos, para convertirse en Skinwalker hay que realizar actos extremadamente malvados que a menudo implican traición y sacrificio. La capacidad de transformarse proviene de la caída de un individuo del camino de la armonía y el equilibrio, características tan valoradas en la cultura navajo. Cuando un Skinwalker adopta la forma de un animal, no solo cambia de cuerpo, sino que abandona su humanidad, sumergiéndose en un reino de oscuridad y poder prohibido. Esta transición es a la vez un acto de liberación y una maldición, ya que ofrece poderes extraordinarios a costa de la propia alma y, a menudo, de la comunidad a la que uno solía pertenecer. Para convertirse en Skinwalker, un individuo debe participar en ceremonias que implican actos de extrema maldad, como el asesinato, especialmente de un familiar cercano, como un hermano o una hermana. Esta transgresión se considera no solo un crimen contra el individuo, sino una violación del tejido social y espiritual de la comunidad. Estos rituales son antítesis de los valores y prácticas sagrados navajos y sumergen a los participantes en las profundidades de las artes negras. La iniciación en sí es un acto de profanación, una ruptura deliberada con todo lo que se considera sagrado y puro en la cultura navajo. Los rituales de iniciación pueden incluir prácticas macabras como el canibalismo y la necrofilia, llevadas a cabo en lugares secretos y aislados, como cuevas, lejos de los ojos de la comunidad. Durante estos rituales, los aspirantes Skinwalkers realizan cánticos y pintan en la arena de forma invertida, desafiando las prácticas tradicionales navajo. Estos rituales se celebran al amparo de la noche, simbolizando la alianza de los participantes con las fuerzas de la oscuridad. Al completar estos rituales, los iniciados adquieren poderes sobrenaturales, incluida la capacidad de metamorfosearse. Sin embargo, esta transformación tiene como precio su humanidad y su conexión con la humanidad, convirtiéndose en seres de poder, pero también de aislamiento y maldición. Mientras están en forma animal, conservan su conciencia y sus intenciones, y utilizan sus nuevas formas para llevar a cabo tareas específicas, que serían difíciles o imposibles en su forma humana. En forma de animales locales, pequeños o comunes, como cuervos o coyotes, los Skinwalkers pueden acercarse discretamente a casas o personas para observar y espiar sin levantar sospechas. Adoptando la forma de animales más grandes y amenazadores, como lobos u osos, los Skinwalkers pueden intimidar o asustar a la gente. Estas formas se utilizan para asustar o enviar una advertencia. Aunque no es el uso más común de sus formas animales, los Skinwalkers pueden utilizar la fuerza de estos animales más grandes para atacar directamente a sus víctimas, causándoles heridas o incluso la muerte. Además de la capacidad de transformarse en animales, los Skinwalkers poseen una serie de poderes y habilidades sobrenaturales que los convierten en figuras de gran temor y respeto en la cultura navajo. Una de las habilidades más intrigantes es la imitación de voces humanas y animales. Los Skinwalkers utilizan esta habilidad para engañar, atraer o confundir a sus víctimas, imitando las voces de personas conocidas o sonidos de animales para enmascarar su presencia. Manipular e influir en los sueños y pensamientos de la gente es uno de los muchos poderes de los Skinwalkers que pueden invadir los sueños de la gente, causando pesadillas y provocando miedo. Esta manipulación mental no se limita a los sueños, sino que puede causar confusión o miedo incluso cuando la víctima está despierta. Los Skinwalkers también tienen el poder de lanzar maldiciones y hechizos utilizando los objetos personales, la sangre o el pelo de sus víctimas para realizar sus conjuros. Estas maldiciones pueden causar enfermedades, desgracias e incluso la muerte. Además, se cree que pueden causar enfermedades y desgracias simplemente con su presencia, trayendo desequilibrio y caos a quienes se cruzan en su camino o a las comunidades cercanas a ellos. Pero los Skinwalkers también están asociados a una resistencia y velocidad sobrehumanas que les permiten perseguir o escapar de sus perseguidores con facilidad. Estas extraordinarias habilidades físicas, combinadas con sus capacidades de manipulación y transformación, convierten a los Skinwalkers en entidades extremadamente poderosas y peligrosas. Los Skinwalkers ejercen una influencia profundamente enigmática e inquietante en la comunidad y la sociedad navajo. Esta influencia va más allá de miedo y la superstición, infiltrándose en la dinámica social y cultural de la comunidad. En la sociedad navajo, la percepción o sospecha de la presencia de un Skinwalker puede generar un clima de desconfianza y temor. Existe la preocupación constante de que miembros de la comunidad puedan estar implicados en secreto en prácticas Skinwalker, lo que puede dar lugar a acusaciones y conflictos dentro de la comunidad. Este clima de sospecha puede desencadenar la exclusión social de las personas o familias sospechosas, lo que afecta la cohesión y la armonía de la comunidad. A menudo se les culpa de sucesos inexplicables o desgracias en la comunidad, como enfermedades repentinas, muertes o incluso desastres naturales. Esta atribución de la culpa al Skinwalker puede servir a las comunidades navajo para explicar y afrontar las adversidades de la vida y del mundo que les rodea. Adversidades que a menudo solo están motivadas por el azar y escapan a su control, pero también puede reforzar el miedo y la superstición que rodean a estos seres misteriosos. Los navajos adoptan diversas prácticas y rituales tradicionales para protegerse de los skinwalkers y de las fuerzas negativas que representan. Estas prácticas son fundamentales para mantener el equilibrio y la armonía, tanto a nivel personal como comunitario. El uso de oraciones y cánticos sagrados es una forma habitual de buscar protección espiritual. Estas oraciones invocan la protección de seres sagrados y antepasados, fortaleciendo al individuo contra las influencias malignas. También recurren a la medicina tradicional nativa y a curanderos para realizar rituales de limpieza y protección. Y por supuesto, se utilizan objetos como talismanes y amuletos para la protección personal. Estos objetos pueden ser bendecidos por curanderos y conllevan un significado espiritual, sirviendo de escudo contra los skinwalkers y otras entidades negativas. Los navajos son reacios a hablar de temas como los skinwalkers, la brujería y las artes negras con forasteros. La preocupación es que el interés inicial por conocer estos temas pueda llevar a reclutamiento por parte del mal y, en consecuencia, ayudar a los demonios a propagar el mal por todo el mundo. El miedo a los skinwalkers no es solo un temor superficial o una superstición pasajera. Es un reflejo profundo de la importancia del equilibrio, la moralidad y el respeto por las leyes de la naturaleza y lo espiritual, tal y como se enseña en las tradiciones navajo. Gracias por ver el video.